Bueno, hay un estudio que indica que después de tantas malas noticias, que la situación económica, tenemos el síndrome de cerebro quemado, burn out se llama. Pero eso es por la negativa, porque todos sabemos que estamos en una situación compleja. Vamos a ir por la positiva. Hay otro estudio que indica que la risa, que estar bien con nuestros amigos, con nuestras familias, que estar con una sonrisa, nos hace bien al corazón. Así que esta vez vamos por la positiva con el doctor Alves de Lima, cardiólogo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires de LICVA. Hola doctor, qué gusto saludarte. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? Buenísimo, los escuchaba en la previa y tiene mucho que ver con lo que estamos conversando ahora. La actitud positiva, la actitud alegre frente a las cosas, la mirada, como decíamos, positiva, es la que tiene que ver con esto de mejorar el bienestar cardiovascular, nuestro bienestar cardiovascular. En la crisis de 2001, hay estudios que indicaban que quienes se reunían con amigos, o incluso en la pandemia, quienes más lo tomaban con una sonrisa o con una risa, podían pasarla menos peor o algo mejor. ¿Hay estudios científicos de esto, Alves? Claramente, claramente. Vos sabés que ahora en el Congreso Europeo de Cardiología se presentó un estudio muy interesante con respecto al rol de la risoterapia, que de alguna manera está hablando de esto, de ir por la positiva, y que mostró, con datos científicos concretos, agarraban un grupo de personas con enfermedad cardiovascular documentada, o sea, ya tenían enfermedad cardiovascular documentada. Y a un grupo les hacían ver programas tipo comedias, y a otro grupo les hacían ver documentales tradicionales, sin nada en especial. Y vos sabés que al final, cuando medían dos cosas, la capacidad de consumo de oxígeno, y además le medían la vitalidad de las arterias, la plasticidad de las arterias, veían con claridad que mejoraban, mejoraban el consumo de oxígeno, y mejoraban la plasticidad arterial, aquellos que habían sido expuestos a estos programas de comedia que promovían la risa y la alegría. Y mirá, Alberto, ponemos mientras vos hablás imágenes de personas riendo, y hasta ahí neuronas espejos, porque es inevitable torcer las comisuras, porque vemos a alguien que se está riendo, y uno no puede permanecer serio. ¿Nos hace bien entonces desde todo punto de vista? Desde todo punto de vista, vos sabés que estimula los órganos en general, te calma la tensión, te mejora el sistema inmunológico, alivia el dolor, aumenta nuestra satisfacción personal, y mejora el estado de ánimo. Lo cual, en general, cuando vamos a trabajar, y muchas veces uno cuando habla con colaboradores, dice, che, mirá, la idea es pasarla bien en lo que nos toca confrontar en el día. Y me parece que tener estas cosas en nuestra agenda ayuda muchísimo, y sabemos que mejora nuestro bienestar cardiovascular. Totalmente. Bueno, el doctor Alberto Valves de Lima es cardiólogo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, del querido IGVA. Un saludo al doctor Velardi. Bueno, te esperamos en Comienestar. Sos uno de los preferidos del programa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias aquí. Yo con un gusto enorme, así que siempre disponible para compartir esos ratos. Un abrazo grande. Chao, chao.